Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Carlos Doñate Aguirre fue una persona cálida, responsable y diligente en su carrera profesional, que siempre buscó el bien común desde varios ángulos del quehacer público y político. Su trabajo lo desempeñó por un largo tiempo como secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo, hecho que le atribuyó amistades entrañables y acontecimientos favorables para los agremiados del transporte provincial. Tena está de luto ya que ha partido el amigo, el jefe, el gestor incansable que dio a varias generaciones cosechar sus aspiraciones profesionales como choferes de la República. Familiares y amigos sienten ahora con profunda nostalgia esta pérdida. Carlos Doñate además fue concejal y vicealcalde de Tena por los años 1984 a 1988, gestiones que son recordados con aprecio de parte de quienes lo conocían. El legado de Carlos Doñate es haber dejado en su camino a emprendedores, al ser uno de los pioneros del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo. Sin duda, un ser humano de una idiosincrasia que se adoptaba a la realidad social y a sus problemáticas. En el ámbito de la formación profesional siempre aportó a sumar, con la finalidad de ver a más y más personas ejercer su profesión. Las palabras y gestos de solidaridad en este tiempo de aflicción dejan en constancia el agradecimiento al amigo, a Carlos Doñate Aguirre. Ali TV, la Televisión Pública de Napo. Porque se llena de frío cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.